Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano Esto es el senano Con dosis de amor Besito y mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando Y dando puto calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando Los días son mejor Contigo tanto Si te agotaste así, así Palabras y le vas a resistir No sé si te agotaste así, así No sé si te agotaste así, así Team up, Team up, Team up, Team up Team up, Team up, Los Canxos, Avi with them Team up, Team up, yo tengo que recuerdo Y vino Adi music, Adi Flow Adi music